Bueno, ya casi vamos a empezar con la segunda ronda, pero tengo dos artistas aquí increíbles, como lo es Gustavo y el señor Apu, que nos van a interpretar un par de temitas. Vamos con Trico Swing, muchachos, se vale bailar. Buenas noches a todos ustedes, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder ser parte de este jurado. Y estamos haciendo las cosas lo mejor que sea posible, así como ustedes también están haciendo. Porque van a representarnos a nosotros fuera de nuestras fronteras. Mi nombre es Eliberto Pú Vallejo, soy manager de la agrupación Apu, los embajadores musicales del swing criollo en Costa Rica. Y vamos a presentar el primer tema que grabó la agrupación Apu, que se llama Tico Swing, del cual es un tema que está en dos películas, el baile de la gacela y Clara Sola. Además, hay cinco grupos de coreografía profesionales que bailan este tema. Doña Ligia Torijano con la cuna del swing, la compañía infantil de baile, el grupo querubis de la Universidad Nacional, Ray Curré y el tiempo de swing. Pero lo más interesante que quiero contarles ahora es que hace 15 días, Tico Swing se grabó en Xiamen, China, en el idioma chino, para todo el oriente. Y nosotros nos sentimos muy contentos de que nuestra música esté en esa región, donde inclusive se hizo un video donde están bailando el swing criollo en China. Así que vamos a presentarles el tema Tico Swing, el original por supuesto, porque nosotros hablamos español. Y dice así. ¡Aplausos! 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 ¡A, B, U! ¡La agrupación, la Pú! Si tú quieres bailar rico, baila muy sin, baila, baila ganadito, Tico Swing. Si tú quieres bailar rico, baila muy sin, baila, baila pegadito, Tico Swing. Swing, 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 bien agarraíto, swing, 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 bien apretadito. Swing, 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 bailando picadito, swing, 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 baila mi Tico Swing. Y esto es mi Chico Swing, que es así. Baila, baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Tico, Tico Swing, Tico Swing, baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Tico, 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 baila, baila, Tico Swing. Si tú quieres bailar rico, baila muy sin, baila, baila ganadito, Tico Swing. Tico Swing, Tico Swing, si tú quieres bailar rico, baila muy sin, baila, baila pegadito, Tico Swing, Swing, Swing. Tico Swing, 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 bien agarraíto, swing, 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 bien apretadito. Swing, 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 bailando picadito, swing, 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 baila mi Tico Swing. Swing, Swing, baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Swing, Swing, baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Swing, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Tico, 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 baila, baila Tico Swing. Swing, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Swing, baila y goza mi sabroso, Tico Swing. Como es criollo, habría que poner un poquito de marimba y definitivamente se logró. Quiero comentarles que esta música es totalmente de mi autoría. En este momento la agrupación Apu cuenta con 243 temas originales y apenas hemos grabado 20, así que hay mucho que dar todavía. Mucho trabajo aún por hacer. Por supuesto que sí. ¿Qué manos van a cantar Heriberto? Bueno, antes que nada quiero decirles que tengo a la par mía a Gustavo Hernández, uno de los compañeros que inició con la agrupación Apu y está aquí presente con mi mano derecha, al cual yo agradezco al creador que puso ese ángel a la par mía. Sí, buenas noches mi gente linda. Soy músico cantante también de la agrupación Apu. Me siento muy orgulloso de que Costa Rica tiene una referencia a nivel internacional, música totalmente original de autoría de Heriberto Apu Vallejos. Claro que sí, la agrupación Apu, exactamente, perdón, sí, la agrupación Apu, en enero, el 14 de enero, yo tuve que viajar a California, donde recibimos el premio Mega, porque nuestra música estaba sonando en más de 136 países, y precisamente en Hollywood, y precisamente ayer fui premiado por el Círculo de Periodistas de México, Mi Mundo Eres Tú, y me siento muy orgulloso de recibir ese premio, especialmente que estoy a cuatro días de que cumplí 67 años de edad. ¿Y comenzando los proyectos, don Heriberto? Sí, prácticamente, porque prácticamente cada día que uno vive, pues está creando, está creando cosas, está haciendo las cosas lo mejor que sea posible, y tenemos un momento en la vida donde realmente queremos hacer las cosas que sea lo mejor de lo mejor. Vamos a presentar un tema que es nuestra reciente grabación, y se llama Tamara Cumbia. Nos vamos entonces con Tamara Cumbia. ¡Gracias! 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 Tamara Cumbia, y mi cumbia está buena ¡A ver esas palmas arriba! ¡Va! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué sabor! ¡Musica Nacional! ¡Echa en Costa Rica! ¡Va! 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 Con sentimiento traigo este canto, es tu sonrisa, mi inspiración, que trae al Bien是 con tu amor Tamara, y esta cumbia tiene sabor. Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, qué sabor Eso mi gente Música nacional A ver ese brinquito Ay, de gordo Tamara, cumbia Qué sabor Con sentimiento traigo este canto Tu sorpresa, mi inspiración Llega mi entorno, tu amor, tamara Y esta cumbia tiene sabor Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, 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 cumbia para bailar Cumbia, 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 cumbia para gozar Cumbia, 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 qué sabor A, B, U, la agrupación A, U Los embajadores musicales Jesús Criollo en Costa Rica ¡A, B, U, la agrupación! ¡Eso es así! ¡Qué manera, qué manera, Gustavito! Muchísimas gracias de verdad a don Heriberto y a Gustavo por estar con nosotros fungiendo como jurado, además.